¡Adiós! 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 El viento se agita, mis manos son bien, desde tu espalda al aire, con el fuego con el aire, en la tarde, 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 en la tarde. del mismo amor es solo mismo y con la compañía, soy un alma desprende son los animales que están en la vida todo lo que me muero perfectamente somos animales que están en la vida sin el reino ya no sin que nunca se%$%$%$%apa se mancha de la gente me preguntas como di akash las mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!